Gracias, Amin. ¿Qué hago, pues, primo? No, debo hablar con usted un momentico. ¿Será que nosotros podemos hablar ahorita, apatico, con nosotros? No, estoy de repente que sea ya, es un poquitito. No le quito mucho que yo. Ah, pelados, vamos a tomar un fresquito. ¿Vas, primo? ¿Pasó? No, pues, aterrada. Aterrada es la forma en que usted está tomando lo de Marcos. Yo no lo veo afectado. ¿Cómo que no me ha afectado, apatico? Yo estoy muy afectado por lo que le pasó a Marcos. ¿Usted se imagina que eso le pase a un socio mío? Y esa sonrisa, Mona Lisa. Esto está pasando muy bueno, nuestra bebé. ¿Sonrisa? ¿Estaba comiendo níspero o fumando marihuana otra vez, Pablo? Bueno, empezar otra vez con lo mismo entre nosotros. Pues sí, otra vez sí. Es que usted siempre me dice a mí mentira. Es que no estaba fumando marihuana. ¿Usted me creó a mí? Y todo es así. Que no, que yo no, que yo nunca. ¿Y él tengo que creer? Pues que yo no es que le niegue a usted las cosas. Yo simplemente no me meto en las cosas suyas. Yo respeto su espacio. ¿Y yo cuándo me meto en las cosas de la casa? ¿O en lo de sus cuadros o sus esculturas? ¿Nunca? Entonces yo le pido a usted el mismo favor. Que se abstenga de meterse en mis cosas, en mi negocio y en las cosas que yo hago. Es una cuestión, Pato, es una cuestión de respeto. Y así vamos a vivir más felices y más en paz y más tranquilos. ¿Sí? No. ¿Sí? No. Gracias por ver el video.